... Hoy en Bonsa se ha producido la aprobación de los presupuestos por parte del equipo de gobierno unos presupuestos que llegan tarde pero unos presupuestos que sí que dan respuesta a algunas de las necesidades sociales y yo creo que no todas y por eso no son de mi gusto y por eso me he abstenido, pero también era cierto que cumplen los criterios generales de sostenibilidad con los criterios de deuda, de regla del gasto y por tanto no tengo motivos suficientes para votar en contra. Se pueden mejorar y así lo haré con propuestas, con mociones, con enmiendas y con escritos y espero que el equipo de gobierno sea receptivo a mis propuestas. ¡Gracias!